Desde la UNCE se abre un nuevo espacio para establecer relaciones de interculturalidad con las diferentes razas, religiones, etnias y colectividades de la región. Es así que se crea el Centro de Estudios Indígenas en la Secretaría de Extensión Universitaria. Este centro tiene como propósito justamente el trabajo intercultural, no solo con los pueblos indígenas de lo que hoy es el territorio de Santiago del Estero, sino como dice el nombre, intercultural, hace referencia también a la intercultural étnica, interculturalidad de convicciones, interculturalidad de otros grupos que pueden participar del trabajo que se va a realizar de este centro y que está articulado con otras organizaciones a nivel nacional también, porque por ese motivo surge la idea también. Desde la Universidad Nacional nosotros hemos venido trabajando a través de la Secretaría, que es la que se expande hacia los ámbitos externos a la universidad. Hemos venido trabajando a la causa indígena, sobre todo desde nuestro pueblo tonocoté, con las universidades de Avellaneda, con la Universidad de Quilmes, Universidad 3 de Febrero por la Cátedra de Derechos Humanos y de Discriminación, la Universidad de San Juan, que tiene gente, pueblos indígenas, trabajando dentro de sus gestamentos, la Universidad Jauretche y varias instituciones nacionales universitarias, también como otros grupos sociales que se han acoplado al tema de la defensa de los derechos, de la expansión y del reclamo, sobre todo de la ley de propiedad comunitaria. Se llevaron a cabo las elecciones de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La lista Unidad No Docente resultó ganadora para representar al colectivo de trabajadores y trabajadoras no docentes de la UNCE por el periodo 2021-2025. De esta manera, integrantes de la nueva comisión directiva y equipo de campaña celebraron este triunfo junto al secretario general electo Pablo Cejas y al secretario adjunto electo Javier Gómez, quienes agradecieron la masiva participación durante esta jornada democrática y resaltaron todo el trabajo realizado por el gremio, desde la unidad, la solidaridad y la organización. El Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE, realizó el cierre de sus actividades a través de un acto denominado Celebrando el Reencuentro. Dicha actividad tuvo lugar en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba y contó con la participación de autoridades universitarias e integrantes del mencionado programa. A través de un variado despliegue artístico, se llevaron adelante presentaciones teatrales, interpretaciones poéticas y números musicales en vivo interpretados por docentes y estudiantes de los diferentes talleres ofrecidos por el PEAM. La Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud, integrada por estudiantes de Medicina de la UNCE, organizó un encuentro científico y recreativo denominado Viví la Ciencia desde una Nueva Perspectiva, como marco de culminación de sus actividades. Docentes de la carrera expusieron sobre temas recientes de investigación y realizaron análisis de papers científicos. Por su parte, las y los estudiantes compartieron sus experiencias de estudio en la práctica final obligatoria.